Don Sebastián de Antuñano y Rivas, promotor de la devoción del Señor de los Milagros, no estuvo exento de las pruebas y dificultades que suelen tener quienes se disponen al servicio serio de Dios. Es así que una de las primeras pruebas fue la paciencia con la que hubo de afrontar los diversos cambios que le hacía Diego Tevez para obtener mayor ventaja en la venta de sus propiedades. Echándole en cara su mal proceder, estuvieron a punto de un serio combate, pues Diego Tevez le amenazó con daga y Antuñano se dispuso a defenderse con su espada, pero gracias a Dios quienes estaban presentes evitaron el duelo. Finalmente, en 1686, Antuñano pudo tomar posesión de lo que había adquirido. Sin embargo, se dice que pagó mucho más del doble de lo que realmente valían los solares y prácticamente cinco veces más de lo que valía la capilla. La entera posesión de la propiedad la obtuvo el 23 de diciembre de 1694. Así, siendo ya propietario, Antuñano adesentó el lugar que estaba convertido en un muladar, invirtiendo aún más dinero. Compró a los padres dominicos y a los padres mercedarios una casa huerta y solar, respectivamente, convirtiéndose en dueño y mayordomo de la capilla del Señor de los Milagros. Cuando él escribe y hace su relación sobre estos acontecimientos, le llama Casa y Santuario de la Santísima Trinidad y Santo Cristo de la Fe y las Maravillas. Y comenzó a vivir allí, en ese terreno que él había adquirido, para cuidar la imagen y para proveer a la edificación de una capilla más esplendorosa, viviendo de modo virtuoso. Por eso, Antuñano será un eje capital en la historia de la devoción al Señor de los Milagros. A él se debe todo ese territorio que luego ocupó la Iglesia y el Santuario de las Nazarenes. Su esfuerzo, su devoción, su tesón, le hicieron prodigarse por el culto a la bendita imagen, que luego se verá todavía más protegido y aliviado este culto con el encuentro que tendrá más adelante con Antonia Maldonado, de quien hablaremos en una siguiente entrega.